Hoy vamos a hablar del ecosistema, de las tendencias de ser crimen sobre el ecosistema de medios de pagos en Colombia y esa es un poco la agenda que vamos a cubrir. ¿Cómo no es el ecosistema en Colombia? ¿Cuál es el panorama de las que nosotros en Lumos, en Novit, estamos viendo y estamos monitoreando? ¿Y cómo nos podemos anticipar a esa problemática? Empezamos por el ecosistema, es imposible hablar del panorama de amenazas si no entendemos el ecosistema. Cuando uno mira el ecosistema de medios de pago en Colombia, lo primero, y eso seguramente ustedes lo tienen súper claro, lo primero que vemos es que el ecosistema está cada vez más conectado. Si están los emisores, los adquirientes, los e-retailers, los e-retailers físicos, las cajas, en las que uno vaya sin pago, obviamente el usuario final es parte del ecosistema. La gran conclusión de eso es que cada vez el ecosistema es más compacto, está más conectado. ¿Y qué hace? ¿Cuál es el aprendizaje de eso? El aprendizaje es que algo que ocurra en cualquiera de estos elementos del ecosistema, en cualquiera de los elementos del ecosistema, se refleja inmediatamente en el ecosistema completo. Ese es finalmente el resultado de tener un ecosistema más conectado. Cualquier institución financiera probablemente van a ver que sus cifras de traude están creciendo. Probablemente cuando hacen el análisis interno, dicen, pero ¿qué pasó? Si mis controles siguen iguales o estoy adicionando más controles. Pues simplemente pasó que alguno de los actores del ecosistema fue comprometido y ese compromiso se reflejó en el resto del ecosistema. Esa es la realidad que estamos viviendo, y es una realidad que estamos viviendo no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Ahora, entendamos el ecosistema en cifras, y entendamos el ecosistema desde el punto de vista de por qué ese aprendizaje de que un ecosistema conectado hace que un problema en cualquier elemento del ecosistema se refleje en el ecosistema completo, por qué se está dando. Estos son datos particulares de Colombia. Durante el 2021 se registraron más de 11 mil millones de transacciones. Esas transacciones generaron ventas para el primer trimestre de 2022, que posee cerca de 12.2 millones de pesos. Y algo que es súper relevante resaltar aquí, es que el 54% de esas transacciones fueron digitadas. El 54% de esas transacciones ocurrió en el ecosistema ese interconectado. Eso representó un 47.6% de incremento contra el mismo periodo del 2021, y al mismo tiempo el incremento de ataques cibernétricos al ecosistema como tal incrementó en un 138%. Cuando el dinero se mueve de un canal a otro, el cibercrimen sigue ese canal. Eso va a ocurrir siempre. El cibercrimen se mueve hacia el canal en donde se están haciendo las transacciones. Por eso el incremento de ataques cibernétricos afectando el ecosistema. Porque hoy la mayor cantidad de transacciones son transacciones en carreras digitales, sin consecuencia, tienen toda la lógica del mundo. Es negocio para el cibercriminar operar y lanzar ataques afectando ese ecosistema. Veamos ahora sí entonces el panorama de amenazas afectando el ecosistema. Y lo primero que quiero compartir aquí es este blog, este blog lo lanzó Jeffrey Witt. Jeffrey Witt es el CTO del mundo de Nobles. Jeffrey Epson es NASA, es Department of Justice. Es CISA, que es la agencia de cibercrim, de ciberseguridad y infraestructura en Estados Unidos. Y se unió a los cibernóviles a ayudarnos a que todas las organizaciones puedan operar ciberseguridad de forma eficiente. Jeffrey en ese blog, y ahí está el cibercrim para que lo puedan ver en detalle después de esta charla, en ese blog Jeffrey habla de los ataques del reto que tienen las organizaciones de ciberseguridad en el sector financiero y el ecosistema completo alrededor del ecosistema financiero. Y esos reto van en que hoy por hoy tenemos cibercriminales mucho más motivados, extremadamente motivados. Esos cibercriminales son organizaciones que tienen estructuras complejas y que dedican cientos de millones de dólares a investigación y desarrollo para hacer ingeniería de regresa sobre las aplicaciones y o los portales transaccionales que ustedes tienen. Identificar esas vulnerabilidades, monetizar esas vulnerabilidades y monetizarlas de forma masiva. Esa es la realidad del adversario con el que nos estamos encontrando hoy. Cuando una organización implementa un control de ciberseguridad sobre un canal transaccional, lo primero que tiene que asumir es que ese control va a empezar a ser obsoleto en los próximos meses. El mindset sobre el cual nosotros implementamos protección a nuestros canales transaccionales debe cambiar. De ese mindset en el que colocó controles transaccionales y asumo que el cibercriminal se va a comprar un carro y va a hacer Uber y va a dejar de hacer ataques cibernétricos. Eso no pasa. El cibercriminal lo que va a hacer es dedicar más recursos para hacer bypass de esos controles cibernétricos que se han implementado. Entonces una estrategia de prevención de fraude coherente y consistente con la realidad del mundo de hoy tiene que tener ese mindset. Cada control de ciberseguridad que yo coloco que tengo que asumir que va a ser obsoleto en los próximos tres meses en un mundo en que cada vez se está moviendo más rápido. Entonces un control de ciberseguridad lo que debe generar es la necesidad de empezar a pensar de forma adversaria para validar cómo el ciberseguridad lo va a validar de forma tal que tenga el tiempo para lanzar la siguiente capacidad de prevención que logra siempre mantener al atacante afuera. Ciberseguridad resulta ser el mayor riesgo que tienen las instituciones financieras sin importar el país. Esta es la realidad que estamos viendo. Si miran dentro de las diferentes regiones en Latinoamérica, Centroamérica, México, Sudamérica andina que es donde está Colombia, Sudamérica sur, el resto de Sudamérica, donde está Chile, Argentina, Bolivia, etc. en todos que es consistente con que ciberseguridad e integridad de los datos que es el riesgo más grande y afecta al ecosistema financiero. Y vamos a ver un poco por qué está pasando eso. Un mundo tan interconectado desde el punto de vista de medios de pago requiere para que siga creciendo a la velocidad que está creciendo y los consumidores se sientan seguros. Yo creo que en la mañana, en las primeras doce horas, estuvieron enfocadas en ese sentido. Es algo que la industria financiera está haciendo cada vez más consciente de que vemos ejemplos de instituciones financieras muy preocupadas por cómo el consumidor ve sus canales transaccionales y protege sus canales transaccionales e inclusive entregan capacidades de ciberseguridad para que esas instituciones se protejan. Banco Santander, por ejemplo, en España, creó una alianza con el mundo de Novis para entregarle a todos sus clientes B2B capacidades de detección de compromisos dentro de esas empresas, dentro de esas pymes, que les permitan identificar si hay compromisos y los beneficios de esas organizaciones. ¿Por qué? Creen que lo hacen. No porque Banco Santander quiera pagar esos servicios y simplemente gastarse ese dinero. No, lo hacen porque eso le permite que esa inversión le genera reducción en el proceso de gestión de fraude a la interior. Al menos fraude, en consecuencia, mi tipo de gestión de fraude va a ser más eficiente. Es ese tipo de iniciativas que estamos viendo ocurrir en el sector financiero de forma masiva. Algo similar vamos a anunciar hoy aquí. El incremento en un ecosistema que está súper conectado o hiperconectado, el riesgo de la cadena de suministro se vuelve real. Si uno mira cómo operaban el esquema anteriormente, uno mira al banco con apps propietarias y clientes y que se conectaban al banco a esas apps propietarias que vemos aquí. Hoy día la realidad de la interconectividad que existe en el ecosistema de medios de pago generó esto que está allí. Yo tengo a instituciones financieras con apps públicas facilitando la capacidad a terceros para que construyan aplicaciones sobre mis apps públicas y sobre las cuales hayan múltiples usuarios. ¿El resultado de eso fue? El resultado de eso simplemente es que mi superficie de ataques se incrementó masivamente y en el 90% de los casos no la conozco. Simplemente no la conozco porque yo no estoy dentro de la compañía A que está usando mis apps, no sé cuáles son sus prácticas de ciberseguridad, no sé qué riesgos ponen en sus aplicaciones, en sus usuarios, pero ese riesgo definitivamente lo está suministro que entregó esas apps públicas. De hecho, si uno mira el crecimiento de las apps en Latinoamérica, el año pasado Latinoamérica fue la región que más creció en apps públicas asociadas a fintechs y en general el sector financiero y el ecosistema de medios de pago, 178% comparado con el resto del mundo. Y en ese mismo periodo de tiempo en LUMO detectamos más de 9.000 ataques afectando, más de 9.000 millones de ataques afectando a esas apps públicas que se generaron o que se crearon en Latinoamérica. Esa es la realidad, eso no va a cambiar, eso va a seguir creciendo, de hecho, si algo se va a poner más complejo por la velocidad a la que seguimos creciendo, por la competencia que existe entre los actores del ecosistema, por crear funcionalidad, por dirección en el uso de canales transaccionales, etc. Y ese tema de riesgo de terceros es un tema del que ya hay evidencia que puede impactar significativamente a las organizaciones. Estos ejemplos no son ejemplos financieros, pero son ejemplos que uno puede trasladar al mundo financiero. SolarWinds, una compañía de tecnología, tuvo una brecha de ciberseguridad y esa brecha de ciberseguridad impactó a 18.000 empresas que utilizan sus productos. Entonces, en lugar de ir a atacar el banco o la finte o la empresa de retail, voy y ataco al proveedor de tecnología que proporciona servicios para esa finte, para ese banco, para esa compañía de retail y eso me permite ingresar a esos sistemas. Casella y una vulnerabilidad que es la vulnerabilidad de los proyectos que va a cumplir un año, en diciembre más o menos de este año que nos mantuvo súper ocupados el año pasado, afectó a más de 1.500 empresas. Una brecha que afectó a OTA terminó impactando a Globa y cuántas empresas usan servicios de desarrollo de Globa. una brecha que afectó a MailChimp terminó impactando a Resort y una brecha de OTA terminó impactando a GitHub y cuántos de los que estamos aquí no tenemos repositorios en GitHub. Entonces, el tercero se vuelve un vector súper importante en la gestión de riesgos y en la medición de compromisos para mi organización desde el punto de vista del programa de ciberseguridad que estoy construyendo. En una encuesta que hacemos en Google que se llama CISOS Priorities, cuáles son las prioridades que los CISOS tienen cada año, en esa encuesta este año encontramos que solamente el 60% de los CISOS validan el riesgo de terceros como un riesgo prioritario en su organización. que todavía no hay conciencia completa del impacto que tienen los terceros en el modelo de negocio de las organizaciones. El 52% dice que tiene una lista, una póliza de riesgos cibernéticos básicamente trasladan el riesgo del tercero el 45% planean subcontratar sus operaciones de ciberseguridad. Yo creo que el riesgo del tercero es una de las cosas más complejas que vamos a empezar a vivir en un mundo hiperconectado. Y típicamente ¿cómo medimos el riesgo del tercero? En los casos menos sofisticados enviamos un cuestionario al tercero para que el tercero que quiera hacer mi voz conmigo me responda sí o no y el tercero si responde no sabe que no va a tener el negocio entonces el caso tercero le responde sí a todo tiene el negocio tres meses después salió una brecha en el tercero y mi información termina siendo pública. Los casos más sofisticados hacen lo que la lista llama la huella digital pues yo voy y empiezo a buscar en internet información de ese tercero y producto de esa información que encuentro valido indirectamente una medición indirecta si ese tercero potencialmente tiene problemas de ciberseguridad o no los dos son misiones una mejor que la otra pero los dos son misiones completamente raras desde el punto de vista de medición del tercero yo tengo que medir la operación continua del mismo del tercero y su conectividad con mi organización yo no puedo asumir que la foto de ciberseguridad del tercero en el primero de enero es la misma que el 30 de enero eso tiene que ocurrir de forma continua para yo poder validar continuamente el riesgo que el tercero está adicionando en mi organización en ese sentido y muchos utilizamos servicios de terceros para desarrollar nuestras tecnologías un desarrollo de terceros seguros desde el comienzo es piedra angular de mis aplicaciones de mis tecnologías la falta de seguridad multiplica sin duda los riesgos y más allá de eso la falta de medición lo hace mucho más complejo si yo no sé cuál es el riesgo que estoy asumiendo y si no lo mido continuamente pues estoy en el peor de los puntos el otro tema que el ecosistema está viviendo fuertemente es el tema de Ransom y Ransom lo asocia al secuestro de datos a la inscripción de datos pero la inscripción de datos es solamente una de las modalidades de Ransom los Ransom que vemos ocurrir día a día son piezas de Ransom que aplican en el concepto de triple extorsión lo primero que hago es encriptar la data solicitar un rescate por esa data lo siguiente que hago es amenazarte con que esa data te la voy a hacer pública y en un ambiente hiperconectado como un ambiente de medios de pagos lo tercero que hago es decirle al ecosistema con el que te conectas que la data de ellos que me robé la voy a hacer pública desde ese proceso esa triple extorsión crea una presión significativa para que las organizaciones paguen el rescate el 83% de los ataques de Ransom que se vieron durante el último año el 83% aplican la técnica de triple extorsión es decir esa visión en donde yo me tenía el pacate de mis datos y con el pacate de mis datos me importaba el Ransom y me recuperaba ya no deja de ser existente si definitivamente es importante recuperarme pero también es súper importante minimizar el riesgo que me va me voy a causar yo como organización y el que voy a causar a los terceros con los que me conecto nosotros en Lumi hacemos todos los años un estudio que se llama el Ransom de Flashcard y en ese QR code ustedes pueden obtener el reporte completo el resultado de la última versión del Ransom de Flashcard con toda la data que recolectamos de los más de 3.700 clientes que utilizan Lumi Tecnovi encontró resultados súper interesantes como que más organizaciones están pagando rescates y eso le está diciendo al cibercriminal que hay un negocio en consecuencia más ataques de Ransom de los Estados Unidos que estamos corriendo y ustedes lo ven año tras año y eso hace que más organizaciones sigan pagando rescates lo que se llama el ciclo vicioso del Ransom y hay algo súper importante que van a encontrar en este reporte y es que el Ransom no ocurre de la nada uno como operador es que el seguridad tendría que pensar que un día estoy bien y al otro día hay un incidente de Ransom eso no ocurre de esa forma el cibercriminal está dentro de la red típicamente entre tres y seis meses antes de que el ataque de Ransom ocurra es decir hay tiempo suficiente para que yo pueda detectar que alguien adversario dentro de mi red lo sace de la organización y me proteja del ataque de Ransom y ese reporte cuando lo lean detalladamente tiene algo que se llama precursores de Ransom ¿cuáles son los precursores de Ransom? son contactos que se ven en las redes de las organizaciones que permiten impedir que hay un adversario que está adentro moviéndose dentro de la organización para posteriormente la del ataque de Ransom ¿no? Lo decía un par de años atrás solamente el 17 por ciento de los ataques de Ransom fueron ataques de inscripción el resto los 73 restantes fueron ataques que implementaron la técnica de triple inscripción lo que podemos asumir hoy en día es que si hay un ataque de Ransom y que se materializa en alguna de las wähletes de los compañeros que estamos aquí, va a ser un ataque de triple extorsión los atacantes son extremadamente oportunistas, eso es otro de las cosas que vemos en el panorama de abierto del ecosistema de vertical un ecosistema en donde cada vez hay actores más pequeños FinTechs creciendo significativamente una FinTech es una empresa es una realmente pequeña en una microempresa típicamente así nacen todas las FinTechs así nacen todas las FinTechs es una empresa pequeña es una empresa que tiene entre 1 y 25 empleados y obviamente le cuesta trabajo tener talento para protegerse eficientemente el 94% de las empresas pequeñas tienen problemas para obtener recursos calificados de ciberseguridad porque los recursos de ciberseguridad nos los estamos perdiendo todos en el mercado y el 70% de esas empresas pequeñas después de decir una brecha de ciberseguridad terminan quebrándose finalmente qué problema representa esto en un mundo en donde ese tipo de empresas están creciendo significativamente y forman parte del ecosistema de pagos en el 2021 hay 2.492 impresiones y la semana conectando esto con con el riesgo de ciberseguridad eso genera una preocupación muy grande esa es la distribución de esas FinTechs y el crecimiento de esas FinTechs en Latinoamérica genera una preocupación muy grande porque uno de los grandes problemas que afectan a las organizaciones es falta de visibilidad en los ataques que estoy enfrentando yo no puedo proteger lo que no sé que me está pasando yo no puedo curarme de una enfermedad que no sé yo no puedo proteger mi organización de algo que no sé que está ocurriendo y eso pasa muchísimo en ambientes de IoT los ambientes de IoT que tienen que cada vez crecen dentro de las organizaciones dentro de las de los retailers y luego lo que está pasando es la carrera por tener funcionalidad rápida y esa carrera por tener funcionalidad rápida me lleva a la nube no tengo visibilidad en los ambientes de IoT en los ambientes de trabajo remoto de las organizaciones y tengo muy poca visibilidad o nada en los ambientes de nube esta gráfica que están viendo muestra que el 70% de la arquitectura tecnológica que utiliza el ecosistema de medios de pago es infraestructura que está en la luz ¿por qué? porque es muchísimo más rápido si uno se va a ver hace 30 años o hace 20 años crear una una un sitio transaccional que implicaba ahí comprar un servidor de físicos que llegara un servidor de físicos comprarnos en la zona de internet y eso se demoraba meses hoy yo le paso la tarjeta de crédito a WS y tengo eso en minutos y eso está fantástico el problema es que no necesariamente eso tiene las capacidades de ciberseguridad que se requieren para proteger efectivamente lo que está corriendo dentro de esos ambientes visibilidad es súper súper importante y no solamente eso está afectando en internet eso está afectando también bancos y todos los otros sectores del ecosistema que nos estamos moviendo aceleradamente a las nubes lo cual de vuelta está fantástico hay que tener el mindset de visibilidad de las gimnasias esa es la arquitectura tecnológica típica de una de una startup que nace hoy una startup que nace hoy típicamente tiene unos clubes de trabajo que estamos poniendo en la nube para velocidad de despliegue de la tecnología un ecosistema tecnológico que también está en la nube y unos colaboradores remotos que están trabajando desde redes desprotegidas conectándose a esos sistemas es la combinación perfecta para que desastres ocurran cuando hay las capacidades de protección de visibilidad dentro de sus ambientes nosotros les he compartido bastante información de los estudios que hacemos en LUMU hacemos este otro estudio que es un flashcard de compromiso cibernético este estudio les muestra nuevamente dentro de las más de 3.000 compañías que utilizan LUMU en su día a día cuál es la forma que utiliza el cibercriminal para entrar dentro de las redes de las organizaciones y aquí están los 3 primeros top 3 de las familias de malware de ataques que vemos aplicando a las organizaciones Configure una pieza de malware de hace más de 10 años probablemente todavía superactiva NERCUS su Bobox si ustedes ven eso en sus redes hay acceso remoto a su infraestructura o hay intento de acceso remoto a su infraestructura lo mejor es eliminar esos contactos así acceden los cibercriminales a las organizaciones en ese estudio van a ver ese análisis dividido por tipos de empresas empresas grandes como las organizaciones como los cibercriminales entran en empresas pequeñas y como entran en empresas grandes ¿por qué hay diferencia? porque el cibercriminal utiliza el menor esfuerzo posible para empezar en una organización y sabe que las empresas pequeñas tienen un estado de seguridad más limitado en consecuencia no necesita todo el poder que necesita para una compañía más grande es un super estudio que creo que les puede agregar bastante información para sus organizaciones ¿cómo enfrentamos esta problemática? hablamos de las amenazas ¿cómo enfrentamos esta problemática? nosotros en LUMU somos super creyentes de este modelo nada bueno resulta si yo estoy en contacto con infraestructura de los mercados si mis activos de IT si los activos de IT de mis clientes están en contacto con infraestructura controlada por cibercriminales nada bueno pasa de eso en la naturaleza si uno ve esta imagen creo que ya ustedes tienen el visual de lo que va a ocurrir la leona alcanza la cebra y es el final de la historia para la cebra en ciberseguridad pasa igual si activos tecnológicos de mi organización están contactando infraestructura adversaria el resultado final pasa es catastrófico o puede ser catastrófico lo mejor que puedo hacer es identificarlo a la mayor velocidad posible y eliminar ese contacto y en consecuencia el resultado catastrófico que se puede generar creemos en LUMU en un mundo en donde las organizaciones puedan operar ciberseguridad de forma eficiente que lo puedan hacer ellos mismos que puedan tener las capacidades que les permitan hacer ese trabajo de forma efectiva y eso lo fundamentamos en algo que llamamos evaluación continua de compromiso evaluación continua de compromiso cibernético que es la capacidad de conocer en cualquier momento si algunos administrativos tecnológicos están contactando infraestructura controlada por ciberseguridad eso es evaluación continua de compromiso y hay tres capacidades claves que son súper relevantes en esta forma de operar ciberseguridad la primera es la búsqueda de compromisos de manera intencional nosotros en ciberseguridad tendremos a operar o a medir ciberseguridad de forma indirecta yo generalmente hago pruebas de vulnerabilidades y está perfecto que las hagamos y yo soy fanático de que las hagamos lo que no soy fanático es que concluyamos que porque no tengo vulnerabilidades mis ambientes son seguros eso es un error que se ha visto en la industria por los últimos veinticinco años somos súper fanáticos de hacer pruebas de penetración y está perfecto que las hagamos lo que no está perfecto es concluir que porque provee el ambiente suyo el resto de mi organización está segura una prueba de penetración es sólo una medida contra la capacidad dañina de una persona que está conductando la prueba de penetración no contra el mundo entonces por eso es importante medir compromisos en tiempo real nosotros en este proceso encontramos dispositivos que no tienen vulnerabilidades a los que les han hecho pruebas de penetración y terminan siendo comprometidos cuando una organización está comprometida no hay prueba de vulnerabilidad no hay prueba de penetración que encuentre el compromiso la única forma de encontrarlo es ir a medirlo intencionalmente y a mirar si esos activos se están interactuando con el caso de la adversaria lo que nos permite hacer eso de forma continua y ahora voy a explicar cómo y nos permite medir la eficacia y proporcionar la retroalimentación a las organizaciones lo podemos hacer de forma continua porque hay un común denominador sin importar el ataque otra de las cosas y otra de los paradigmas sobre los cuales en LUM tratamos de crear conciencia es que hay una hiperobsesión por cómo el adversario me está atacando y yo justamente no puedo controlar lo que otro haga yo no puedo controlar cómo el adversario me ataca lo que sí puedo controlar es cómo yo detecto al adversario y cómo elimino que el adversario tenga acceso a mi red es esa hiperobsesión porque cómo el adversario me va a atacar termina sellando y retrasando las capacidades que me permiten detectar al adversario continuamente y el adversario lo puedo detectar continuamente porque el común denominador es que todos esos ataques tienen que usar la red de mi organización en consecuencia modelar la red de mi organización me permite detectar si mi organización está interactuando con mi infraestructura adversaria pues cuando vemos este esquema de seguridad que vemos seguridad desde el diseño basándonos sobre este esquema de poder modelar la red de forma segura vemos la necesidad de capturar metadata de red de esos clubes de trabajo que están ocurriendo en la red veo la necesidad de poder monitorear esos ambientes de trabajo remoto para validar que esos colaboradores que están trabajando en sus enlaces de casa y que están utilizando su internet de casa que no está monitoreado por nadie puede ser monitoreado y finalmente el resultado es que pueda tener medición continua de compromiso para reaccionar de forma rápida un último recurso que les quiero dejar es una herramienta que utilizamos en Google para que cualquier organización pueda medir su riesgo de ránsito cualquier organización puede entrar ahí y con unas preguntas muy simples LUMO les va a entregar el riesgo que tiene de sufrir un incidente de ránsito la evolución del ecosistema de pagos requiere el uso de mejores tecnologías de ciberseguridad apalancándose en técnicas modernas en servicios modernos de ciberseguridad y con esta visión nos hemos unido con IncoCredito para hacer LUMO Free disponible a todo el ecosistema de medios de pagos en Colombia una guía similar como la que hicimos con Santander en España la estamos haciendo ahora con IncoCredito muchas gracias Roberto esperamos que esto pueda ser de muchísima ayuda del ecosistema de medios de pago en Colombia queremos seguir expandiendo este tipo de alianzas por Latinoamérica cuál es el objetivo el objetivo es poder en ese ecosistema hiperconectado poder ojalá en la siguiente reunión de IncoCredito en un año entregar estadísticas específicas de arranques afectando el ecosistema de medios de pago y que el ecosistema de medios de pago pueda retroalimentarse entre sí para que tanto los actores grandes del ecosistema como los más pequeños del ecosistema tengan la misma posibilidad de defenderse porque finalmente eso le entrega seguridad y confianza al usuario final que es finalmente el que permite que todos estemos aquí esta tecnología es una tecnología reconocida validada por múltiples analistas en la industria tengo el placer en esta organización que estoy construyendo de tener a inversionistas como software dentro de las organizaciones que apalancan a LUM como una de las compañías que está transformando la forma de operación de seguridad de forma efectiva de la seguridad en la industria o 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 ¡Gracias!